Buenas noches, señores estudiantes, directivos, decanos, señor expresidente Osvaldo Hurtado, autor, directivos de Editorial Planeta, profesores, amigos e invitados. Es muy honroso para esta universidad ser la sede de la presentación de esta obra del expresidente Hurtado, Las costumbres de los ecuatorianos. Ciertamente cuando en el Ecuador entero seguimos divagando respecto de nuestro presente y nuestro futuro, cuando buscamos las respuestas a las preguntas de por qué nuestro Ecuador no progresa, por qué las recetas que funcionan en otros países aquí no funcionan, puede uno tal vez entender los aspectos culturales que pueden estar afectando en esta relación. Y esto lo dice, y ustedes lo leerán en la contracarátula de este libro, y cito este párrafo que creo que es importante ponerlo como antecedente de la presentación de esta obra. El profundo y novedoso análisis histórico realizado por Osvaldo Hurtado constituye un aporte esencial para comprender las razones por las que el país no ha podido construir bases jurídicas, institucionales, políticas, económicas y empresariales necesarias para promover el bienestar general. También es un llamado a cada ecuatoriano para que asuma sus responsabilidades y admita sus culpas. ¿Qué valiente podría ser de que asumamos cada uno nuestra culpa y podamos ponernos de acuerdo para poder encauzar nuestro país? Yo quisiera, una vez más, bienvenido doctor Hurtado, bienvenido a todos ustedes a esta presentación de esta interesantísima obra Las costumbres de los ecuatorianos. Bienvenidos todos, gracias.